Bienvenida Ceci a la reunión de nuestra profe de manualidades y hoy nos trae una propuesta para que el sábado ganemos directo para ponerle toda la onda y toda la energía Hermosa esta manualidad Ceci, que bonita Es una rosquita que la podemos colgar en la puerta, encima del televisor Y vos le apuntas lucecita además Ay si, le apuntas Me encanta Bueno no se si se ve Pero es que la dejemos ahí así, la toma a la cámara Ahí la vamos a ver, perfecto Es como las que usamos de navidad, como las que ponemos en la puerta de la casa Exacto Me encanta Después en todo caso la transformamos en navideña Perfecto, vamos juntos entonces a hacer esta manualidad Les vamos a compartir la plaquita de todas las herramientas Los materiales que van a necesitar Para que ya se vayan preparando Porque tropezón no es caída Y el sábado vamos a ganar Lo hemos decretado en este programa Hoy preparamos entonces decoración para el mundial De la mano de nuestra profe Ceci Oronel Y vas a necesitar un aro de madera Alambre, ramas, cartón Corchos, pintura blanca y celeste Obviamente Silicona o pistolita Telas celeste, blanca y amarilla Lanas, hilos y cordón Arrancamos Ceci Muy bien ¿Cómo empieza esto? Con corcho ¿Sí? Vamos a juntar corchos Perfecto Y los vamos a pintar Blanco, celeste Con pintura acrílica, pintura latiza Con aerosol Con lo que tengamos en casa Perfecto Una vez que los tenemos pintaditos Con un stencil O con una regla de estas Que hemos usado siempre Que vienen con las letritas Sí, y con un marcador Y una fibra negra Vamos a poner la palabra argentina Antes de pegarlo Porque a veces los corchos Tienen diferentes tamaños Y después el desnivel No nos va a dejar apoyar la regla ¿Sí? Bien Una vez que tenemos eso Vamos pegando uno por uno Más o menos girándolos un poquito Porque si los ponemos derechos No, claro ¿Sí? Vamos a tener que extender así Entonces ¿Esto de qué es Ceci? ¿De madera? Perfecto Sí Yo uso un aro de madera Ok Podemos usar un aro de alambre ¿De cartón también? Podemos hacer un aro en cartón Bien Podemos usar las ramitas de los árboles Esas de los sarmientos Creo que Sí ¿Viste que hacen coronas? Bueno Tenemos varias opciones para utilizar Perfecto Bien Una vez que tenemos el aro Lo podemos pintar de blanco Lo podemos dejar Bien Más rústico Exacto Y comenzamos a pegar más o menos hasta aquí Bien ¿Sí? Porque ahí va a ir la florcita Ahí vamos a poner la florcita Bien ¿Cómo vamos a hacer estas flores? Yo ¿Qué hice? Corté con un cúter rodajitas de corcho ¿Sí? Bien ¿Qué hice? Agarré una telita Y la pegué por dentro Le puse todo alrededor Guarda con la pistolita Bien Ese pedacito de corcho Porque Claro Porque quema los dedos Sí Igual ya O sea los laterales En los laterales Exacto Ok a ver Ponemos así Hacemos así Y pegamos ¿Sí? Ah como que es el centro Como que es el centro Bien Exacto De esta forma Como es pistolita Pega bastante rápido ¿Sí? Y luego ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un pliegue Voy a pegar De esta forma Voy a hacer otro pliegue Y yo utilizo una pinza Para no quemarme ¿Sí? De esta forma ¿Sí? Y entonces la apreto Los circulitos Tienen que ser De distintos tamaños ¿Cómo le vas a calcular? No A ojo Yo corto Si alguien Quiere ser muy preciso Lo puede marcar Con un vaso Con una copa Y recortar ¿Sí? Pero no Yo recorto Más o menos a ojo De acuerdo al tamaño De la flor también Perfecto Una vez que tengamos Que yo ya traje acá Preparaditos Los pétalos Los pétalos Alrededor de esto Vamos a ir Ah ok Pegando En la parte exterior La cara exterior En la cara exterior Vamos a ir pegando Uno por uno Cinco, seis Más o menos Ok ¿Sí? Bien Ceci, no tengo la pistolita ¿Con qué pego? Hay traje Silicona Silicona Líquida Sí, silicona fría Esta silicona caliente Eso es silicona fría Perfecto ¿Sí? Bien Estas flores, chicos Las podemos hacer Para poner En todos lados Olvidate Hoy en día Se rehusan Como arreglos En florero En color natural Bueno Además se le puede dar Muchísimos usos Esto le cambiamos los colores Y nos sirve para navidad También, por ejemplo Por supuesto Y miren como queda La florcita Una vez que terminé Sí Con el encendedor Por favor Si es una tela Que es muy plástica Ojo Porque Se prende fuego La flor Se consume la flor Sí, se consume la flor Así que Vamos prendiendo Como para Quemarle las hilachitas De todas maneras Si le quieren dejar Las hilachitas No hay ningún problema Sí, pero es bonito El efecto que hace Exacto Una vez que hacemos todas Vamos pegando alrededor Con la misma pistolita Bien Y luego ¿Qué hice? Cintita Cordón Hilo Lo que sea Lo pegué ¿Sí? Por atrás Ahí Y lo de las lucecitas Buenísimo Y le puse Unas lucecitas Como para Ornamentar Un poquito más ¿Y dónde se consiguen Estas luces? ¿Por internet? Las puede pedir Mercado de Arte Las vendemos Ah, Mercado de Arte ¿También las tenés? Sí, también las tenemos Perfecto Me encanta Mirá que bonito queda Lo podemos poner Mirá A ver si fuese Nuestra casa El estudio Lo podemos Acá en vez de la O Reemplazamos la O Mira que bonito ¡Ey! ¡Qué re bien! Está buenísimo Hermosa la idea ¿Y si la dejamos ahí? Preciosa ¿Con cinta doble faz? Sí Lo pueden dejar Un clavito le pedimos al migue Y vemos cómo lo podemos colocar Bien Está buenísimo Nos encanta Esta manualidad Para que ustedes la hagan en casa Para que aprovechen Con los chicos Para decir ¿Nos vamos a sacar la mufa? Vamos a olvidarnos De lo que pasó hoy Lo pueden hacer con los chicos Compartimos un lindo momento en familia Y nos olvidamos de la derrota Y nos preparamos para el sábado Obviamente Con la mejor de las ondas Si les parece Vamos a repasar nuevamente Cuáles son los materiales Que vamos a necesitar Tomen nota Recuerden que esto va a quedar cargado En nuestras redes sociales Y tienen cuatro días Para el sábado Lo tenés que tener listo Para preparar esta hermosa manualidad Vos también desde casa A ver Compartimos los materiales entonces Necesitamos Aro de madera Bueno de madera Puede ser también de alambre De rama De cartón Lo que tengas Lo que encuentres Corchitos Pintura blanca y celeste Obviamente Silicona pistolita Telas celeste Blanca y amarilla Para las flores Y además Lanas Hilo Cordón Lo que encuentres en tu casa Para decorar Este bello aro Le vamos a decir De la selección argentina Vamos a compartirte también El Instagram De nuestra profe Ceci Oronel Mercado de Arte MZA Porque bueno Cualquier material que te falte La Ceci lo tiene por ahí O cualquier duda A la hora de hacer esta manualidad También le podés consultar Gracias Ceci Gracias un placer Se encantó Un placer como siempre Hermoso